¡Uh! ¡Preparen su teléfono, pues! ¡Cámaras! No, pero dijo la mamá de Carlos y dijo, ¿qué pa' vos? ¿A ti cómo te llamas y pa' quién eres? Bueno, esta es una canción con todo mi amor y con mucho respeto para la mamá de Carlos, mamá Pita, que era una promesa que teníamos desde que estaba en el hospital y ahorita se la cumplimos. Mucho gusto. Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti, me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Y ya comprenderás que lo hice por también, que todo fue por mí. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti moriré de asilo. Culpable no he de ser, de que por mí pueda ser. Y ya comprenderás llorar, mejor será pa' ti, me quiero así, que hacerte mal. Yo sé que sufriré, nadie cruzará un mar de soledad. Adiós, 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 amor, recuerda que te amé, que siempre te liaba. La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Vienes a cruz sin ti Que moriré de asilo La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Vienes a cruz sin ti Que moriré de asilo Lleva una cruz de amor Vienes a cruz sin ti Que moriré de asilo Promesa cumplida Bravo No mas va a ser una No mas va a ser una cruz de amor No mas va a ser una cruz de amor